Bueno Pablo, vos sabés que me despertó un poco de curiosidad ver en el Facebook de tu viejo que había publicado la imagen tuya con Mika y con Winnie Pooh. ¿Cómo surgió la idea esta de regalar los juguetes que ya no usás? Y bueno, como mi papá y yo no estaban jugando, pues esos dos juguetes yo no los uso malos. Tengo desde más o menos que era un bebé de dos meses más o menos. Así que se me ocurrió la grandiosa idea de, no sé, los conservé, pero no sé por qué. Así que entonces se me ocurrió la grandiosa idea de que regalamos a una guardería o a un jardín. ¿Y por qué ese tipo de institución? ¿Por qué no? Porque por ahí podría haber pensado en un chico, algún conocido tuyo más chico, el hermano de un amigo. ¿Por qué se te cruzó la idea de una guardería o un jardín? Y porque ellos son más chiquitos y tal vez lo quieren. No sé, pero un chico más grande no sé si lo va a querer o no. Bien. ¿Por qué tomate el trabajo y mirá la mesa y le contamos a la gente, además de Mika y de Winnie Pooh, qué otro juguete tenés para regalar? Bueno, acá tengo, no sé, cartucheras, autitos. Las cartucheras para los que van al jardín, para que lleven los útiles y todo para aprender a escribir y todo eso. Bien. Después acá hay autitos para los niños que les gustan, jugar con los autitos, hacer carrerita. Mochilas para que lleven las cartucheras. Mochilas que usaban en el jardín, de chiquititas. Sí, más o menos. Pizarrones para que dibujen, crayones por si quieren pintar o algo, llevarlos a la escuela. Están nuevos prácticamente esos. Sí, más o menos, sí, pero sí, están nuevos. Hay una moto que tu papá contaba que la trajeron de Estados Unidos. Sí, mi abuela me la trajo. Es una moto que hay dos botones que... A ver, mostrán. Que el cuadrado hace una musiquita. Bien, ¿y el otro? Re de película la música, es re de Hollywood. ¿Y el otro botón? Y después el otro botón, pues yo te diría que si lo presionas no aprieto nada porque no sucede nada. Porque esto sucede en el suelo. Ah, bien, bien. Porque esto se rompió, así que no baja y no puede avanzar. Y no sé lo que le pasó, pero sí sirve. Lo pueden arrastrar así y sirve lo mismo. Contame el tractor que veo ahí. Ah, ese tractor me viene en un juguetito. Viene con su carro, por lo que veo. Sí, con este carrito para llevar, no sé, animales. Me viene con un paquetito con animales, que no sé dónde los dejé. Así que pueden ahí, no sé, los niños poner sus muñecos y como que hacer un paseo o algo. Bien. Quería preguntarte, ¿qué edad tenés? Diez años. Muchos de los juguetes que están ahí, estoy mirando las mochilas, los utilizaste para ir al jardín. ¿Te acordás en qué jardín fuiste? Sí, al 901. Bien. ¿Estás compartiendo con alguno de los chicos que iban con vos al jardín? ¿Se sumaron a hacer la primaria con vos? Y no, ya van a colegios distintos, pero a veces me encuentro con mis amigos y eso. Bien. ¿Y ahora estás en cuarto grado? Sí, estoy en cuarto grado. ¿A qué escuela vas ahora? Nuestra Señora Luján. Bien. ¿Te gusta la escuela? Sí. ¿Te imaginás o ya pensaste qué te gustaría estudiar, qué profesión u oficio te gustaría seguir? Y pues, yo quiero ser profesor de computación porque me gusta mucho la tecnología y todo eso. ¿Y tenés facilidad con la tecnología? Y más o menos, pero algo sé. Bien, para eso vas a tener que estudiar quizás magisterio o estudiar sistemas. Claro. ¿Tenés Facebook? Sí, pero casi que ni lo uso. Bien, muy bien. Yo lo a veces para publicar fotos lindas de mi gatita o de otras cosas. ¿Cómo se llama tu gatita? Josefina, está en la casa de mi mamá. ¿Qué edad tiene, Josefina? Y no sé, un mes. ¿Un año? Un año. ¿Y qué color es? Y es una nena que tiene tres colores, marrón, creo que negro y un poco de gris. ¿Y en general cómo se porta? Bien, es mimosa, juguetona y también tengo una perra, pero que la molesta. ¿Y en general cómo te portas vos? Bien. Bien.